Para ti con amor Tu amor abarca, mi mundo está más En el soluto tienes sometida a mi alma A mi alma A donde vaya, en donde esté Está presente, me hace sentir contigo Contigo Este quererte, este adorarte El poseerte, la forma de amarte realiza mi vida Eres mi meta, punto de partida Antes de ti, creo, no vivía Moría Sin ti Moría Bien Eres mi bien Todo lo que viene de ti Me hace bien Bien Eres mi bien Todo lo que viene de ti Me hace bien Tú, sentido de mi vida Eres tú Precisa que me vuelve Eres tú La perfecta armonía Eres tú Tú, equilibrio de mi vida Eres tú Lo que nunca dejaría Solo tú Te llevo siempre en mi corazón Y mientras tenga tu amor Seguiré luchando Seguiré viviendo Te amo Tu amor abarca Mi mundo está más En el soluto Tienes sometida mi alma A mi alma A donde vaya En donde esté Está presente Me hace sentir Contigo Contigo Este quererte Este amorarte El poseerte La forma de amarte Realiza en mi vida Eres mi meta Punto de partida Antes de ti Creo no vivía Moría Sin ti Moría Bien Eres mi bien Todo lo que viene de ti Me hace bien Bien Eres mi bien Todo lo que viene de ti Me hace bien Tu sentido de mi vida Eres tú Precisa que me vuelve Eres tú La perfecta armonía Eres tú Tu equilibrio de mi vida Eres tú Lo que nunca dejaría Solo tú Te llevo siempre en mi corazón Te llevo siempre en mi corazón